Hola mis amigos, ¿qué tal? La selección mexicana femenil cerró su participación en la fase de grupos de la clasificación a la Copa Oro WB con paso perfecto, pues logró imponerse 1-0 a su similar de Trinidad y Tobago. Cabe recordar que desde la jornada anterior el tri ya había asegurado su pase al esperado torneo que se disputará en 2024. Hoy está quedando con 10 puntos la selección de México en este momento, primera en el grupo invicta, 11 goles a favor, 1 en contra. Para la selección mexicana tiene más 10 en la diferencia de goles y tiene 10 puntos. 3 partidos ganados, 1 empatado que es este hasta el momento como está quedando esto. Segunda Puerto Rico, 4 puntos, 1 partido jugado, 1 partido ganado, 1 partido, no, 4 partidos jugados, 1 ganado, 1 empatado y 2 perdidos para la selección nacional de Puerto Rico que tiene 4 puntos y la selección boricua estaría clasificándose a las preliminares, sí, a la preliminar de la Copa Oro Femenina. Trinidad y Tobago con este empate quedaría con 2 puntos en la última posición sin oportunidad en ningún tipo de clasificación. Sí, México primera, ya en fase de grupos nadie le puede quitar a México ese lugar. Uy, peligroso, bueno, que van a atacar ganando para allá la selección de México y la le gera la semana, oooool. ¡Gooool! De México. ¡Gooool! de Cristina Ferral que golazo se acaba de hacer de Cristina Ferral le dejaron el balón entró por el sector izquierdo se preparó pierna izquierda bombazo desde afuera del área ni lo vio la arquera Simone y la selección nacional de México ya lo gana 1 a 0 golazo de Cristina Ferral Dios que golazo acabamos de ver en este único partido que tenemos el día de hoy selección de México que hasta el momento tiene 12 puntos de 12 posibles perfección total para la selección mexicana que gana este partido 1 por 0 ya brinda la selección nacional de Trinidad y Tobago con 12 puntos el equipo que es dirigido por Pedro López terminó en la cima del grupo A tras las victorias que consiguió ante Puerto Rico y Trinidad y Tobago de Trinidad y Tobago y la selección nacional de México victoria parcial de la selección mexicana de buena manera buen partido de verdad buen partido que estamos disfrutando bien bonito partido y este partido es importantísimo ojo para la selección mexicana si porque ya está clasificada la selección mexicana pero porque es tan importante porque prueba varias de las jugadoras que no fueron habituales en los partidos anteriores y le van a dar oportunidad para que venga y se maneje de buena manera ah entonces bien juega la selección nacional de México prueba le da minutos a varias de estas jugadoras que es importante porque en cualquier momento las puede necesitar puede necesitarlas en cualquier momento y es importante poder tener recambios jugadoras que tengan minutos también y que tengan la confianza del buen juego que pueda manejar esta buena jugadora para cuando lo necesite 1 a 0 gana la selección de México sobre Trinidad y Tobago aquí en el circuito Radio Maxma Copa Oro Femenina de la CONCACAF finaliza este bonito partido no dejó terminar ¿no? completo lo sin cuenta la árbitra digo ya no más aquí no hay más nada que hacer aquí no hay más nada que buscar y la selección nacional de México victoria la selección mexicana primera en el grupo y México se va a la fase de grupos de la Copa Oro Femenina lo mejor del fútbol lo vive junto con nosotros aquí en nuestro canal todo el deporte partidos en vivo para llevarles cada una de nuestras buenas tradiciones con la emoción minuto a minuto suscríbase a nuestro gran canal y disfruten del fútbol con emoción disfruten del fútbol de la mejor manera con alegría y calmoción como lo hacemos en nuestra buena señal el circuito la radio máxima 3.0 topi musical y deportiva recuerden que se viene la final de la Copa Centroamericana en minutos estaremos con la final la final de la Copa Centroamericana